bienvenidos un día más a destroy a humans 2 vamos a continuar con este pedazo de remake la época de los remakes bueno a ver esto es un remake en toda regla porque en el canal también tenéis el original que lo subí en su día el año pasado creo que fue o anterior y se nota claramente se nota una diferencia apoteósica se nota una diferencia abismal de lo que era el juego en su día y aparte el cachondeo que lleva o sea mira el policía de londres no no es para mí es muy bueno tío muy muy bueno la verdad está muy chulo no ya ves que es una mezcla entre varias ciudades porque eso es el golden gate de realmente yo no me jodan ese es el puente de san francisco vale vamos a continuar donde lo dejamos a ver que lo que voy a necesitar voy a necesitar qué estoy demasiado lejos no pero aquí ya puedo no acaso no matan a los hippies como si está que se quedó al fin listen i need a la pequeña información ok pero no voy a ir ya te making me nervioso te aquí es lo que lo que encontré bong water pero se fue antes de ver pero no usted no dijo usted no dijo que usted va a tener que Ok, ok, tal vez he escuchado algunas cosas. Se ha ido a la tierra y ha llegado a un nuevo plan para distribuir su revelade. Revelade! No es lo que está en el exterior, hombre, es lo que está en el interior. ¡Gas! ¡Va a gasar toda la ciudad con revelade! Bueno, eso es tan malo que podría funcionar. Bueno, te diré esto... Bongwater ha estado bebiendo su propio revelade si cree que su estrategia va a funcionar. Lo que sea. ¡Hey! ¿Vas a ir a la fiesta de Jade? ¿Qué? No, voy a romper Bongwater's blimps full of revelade. ¿No escuchaste? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué hago hablando de esta locura? Pero esto, mira, se me echan hasta de barro, tío. Aparte que va como borracha, ¿no? ¿Qué le pasa? ¡Va borrachísima! ¡Mira, mira, mira! ¡De espaldas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, nano! Aquí, Bongwater debe estar bebiendo su propio producto. El freak dice que está planeando una ciudad de Fumigate con gigantes blimps full of revelade gas. ¡Gracias! ¡Galaxias! Eso es tan morónico que podría funcionar. Entonces, vamos a volar, ¿eh? Estoy esperando para un poco serio. ¡No tan rápido, mi ultravioleta minion! Mi scan del coro de engine ha revelado algunos datos críticos. ¡Vaya! ¡Ah, mierda! La buena noticia es que los fúoros de Fúoron fueron dejados aquí hace años, durante la guerra con los martianos. Si puedas encontrar y activar uno de esos fúoros, podrás sumonar tu sosa. ¡Gracias! Y luego... ¡Me pongo un pequeño monstruo! Ah, pero ya va bien, ¿no? Ya no va borracha. O no sé lo que fuese. Pues nada, vamos a llegar a la zona de aterrizaje. Tío, se ve muy bien el juego, ¿eh? Me parece exclusivo de PS5. Bueno, no exclusivo de PS5, sino... Bueno, no sé si está en Xbox realmente, la verdad. Pero me refiero a que no está en las consolas antiguas, no está en PS4, por ejemplo. Entonces, claro... La excusa de no estar en PS4 era porque iba a exprimir, o al menos... Iba a tener más potencia de lo que puede tener la 4. Cuando se encuentra en la devoción y la acción, nace un fuego sagrado a las entrañas de Argrud. Es bien sabido. Carga el ídolo con la Electromatic. Bueno... Mi ruido. Mi ruido. Más a la de ustedes. A la de la zona de la que me gusta. La acción se activada. ¡No se... ¡Vamos a ver en 2000! ¿Qué? ¡Ah! ¡Aha! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, agarra la consecuencia de un testigo marca. Vale, recoge la cápsula. Recoge la cápsula de reparación como soldado. ¿Como soldado? ¿Y dónde hay un puto soldado aquí? ¿Eh? ¿What? Ah, están llenando por teléfono. Mira, mira. ¡Hostia, qué guapo el soldado, tú! ¡Ah! ¡Qué puta cara, tú! Está bien hecho, ¿eh? Está guapo, tío. Sí, señor. Me mola, tío. Tiene unos detallitos gráficamente súper brutal, tío. Está súper curioso, tío. Es que, ¡guau! Caracosa, tío. De año y medio, dos años que lo jugué el original. Que era bastante... A nivel gráfico, si tal, era bastante castañufo. Pero es que esto ya es otra cosa, ¿eh? Aparte que lo bueno que hace en... THQ Nordic es que no solo... Te hace el remake gráficamente. Sino que... Claro, te mejora todo, tío. Te pone armas que en su día no estaban. ¡Coño! Que los taseo. ¡Venga, que empiece la fiesta! Por ejemplo, el arma esta que usa para que haya fiesta... Esa arma no estaba. Es que encima... ¡Es guapo, tío! ¡Venga, que empiece la fiesta! ¡¿Qué pasa, tío? ¡No llego hasta ahí, ¿no? No se ha dado cuenta nadie Ah, pues a esto le cuesta, eh, ahora ¿Por qué no me...? Ahora Qué bueno, tío Qué putamente bueno, tío ¿Quién está ahí? También aparte que por ejemplo lo de los disfraces no era como lo hace de que se mete dentro del cuerpo En el juego original simplemente se copiaba de la apariencia No se metía dentro del cuerpo y lo manejaba ¿Cómo aquí? Ojo Oh, no se metió dentro del cuerpo y lo manejaba de la apariencia Jaja, a tope Ah mira, luego te pone manual furrón Para disparar eléctronoma te necesita una carga de batería mínima Hombre, no me digas Apariencia del platillo El platillo Montura pálida Oh, qué guapo Pero bueno, vamos a recién empezar, o sea que Pero qué guapo, qué guapo Drena los vehículos A ver ¿Dónde tendré que estar? ¡No! 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 O sea, lo que he visto es que tiene una destrucción brutal. Buah, qué guapo tú. Ojo con la destrucción. Es que me quedan tres, pero no sé dónde puede estar. Vale, lo que me han enseñado de absorber el coche es la energía para curar el platillo. Me voy acordando, aparte de que abajo a la derecha nos pone un símbolo como de cura y el triángulo. Ahora que hemos administrado el coche, tenemos que retirar el coche. Qué bueno, tío. Un terrorista ataca a los dirigibles. Es hierba para todos, dice el hippie solitario detenido. Claro que sí. Ah, el mapa. Vale. Este es el mapa de esta ciudad porque hay varias ciudades. Manual. Tocadiscos. ¿Qué dice? Me dan un logro y todo. O sea, cómo están montados los edificios. No sé. O sea, va por piezas y así es como se... Ojo. Pero que esto me lo puedo poner. Buah, qué guapo, tío. Cuánto cambio de... Cuánta vestimenta. Buah. Brutal. Brutal, brutal, brutal. Qué chulo, tío. Este es el cripto clásico, el del primero. Buah. Qué bueno, tío. Como si fuese Pennywise, tío. Buah, este está guapo, eh. Y este dorado también. Ningún hombre. Peor pesadilla. Qué guapo, tío. Muy guapo, eh. Esto de poderle poner... Ropas, tío. Sí, señor. Sí, señor. A ver. Es que claro, ahora ya me tientas. Ahora ya me tientas. Este que es en plan el Pennywise. Qué guapo. Qué guapo, tío. Cañón Gastor. Cañón Gastor. Sí, señor. Pero bueno. Vamos a seguir con el predeterminado. Al menos de momento Que acabamos de empezar el juego Como aquel que dice ¿Y esto? Una canción de Gramola Eso era lo que acabamos de ver por aquí No Una otra psicótica ¿Qué es eso? ¡Buenos días! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que guapo tío ¿Esto está funcionando? ¡Excelente trabajo tomando esos truques, Críteros! Ahora, analizando su rampa, he determinado que su destino era el viejo puerto de la ruta La agua de agua debe estar ahí en algún lugar Que guapo lo del patinete ese, ¿no? Esas cosas no están, tío, en el original ¡Está bien! ¡Ahí está, Críteros! ¡Dios! ¡Está bien! ¡Señor! ¡Claro, el hiperio está basado en polvo! ¡Vamos a intentar! ¡Ahora es mi oportunidad de acceder a ese truquesco viejo! ¡Vamos por siempre! ¡Qué fumada! Ya te digo que en el original Esto no es así ni de coña ¿Dónde va? Se le acabó No tiene para dispararme, tío Menuda rata Te voy a hacer que te explote el cerebro Ah, no me deja ¡Chipitas! Coño, que viene Ah, que son más de uno, tú A ver si me da, que tengo que esquivar Ahí va Vaya Que puta fumada, chaval Toma Ya ves Pues no tengo que aquí hacerle bailar a la gente Olvídate Olvídate Taseaos Hey, buenas a todos Yoko Yoko se halla Yo soy el malo Más de la tierra Vájate 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 Em... comenzar la revolución sin mío. ¡Nyet! ¡Nyet! ¡B-B-B-! Esta ciudad es no para nosotros ahora. Quiero decir, ¿vos viste a estas personas? Ellos hacen que los estudiantes de Prado se vean como un encuentro de la Secretaría de la Policía 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 de la Policía. ¡¿What立 kaufen Ciudas de la Policía 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 de ir a la Policía de la Policía? ¡Donerte, comrata! El Com 아직什 Cochino recuerda sus esfuerzos para levantar la entidad de la Policía de la Policía de la Policía! ¡Ese deberán no meses! ¡Ogy, olobos! ¡No! Me gustaría saves empowering Legado de la Policía! ¡Ahora! ¡¿What he feito?! Oh, me desculpe. Oh, Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!